Hola, en este video les voy a enseñar unas compritas que hice hace poco en sephora.com Acuérdense que yo desde aquí, desde El Salvador, desde mi país traigo las cosas de Estados Unidos para acá con una empresa que se llama Shipping Les voy a poner el link del video donde explico cómo hago yo para comprar en línea en sitios donde no envíen a El Salvador pero que siempre me lleguen las cosas aquí a El Salvador, ya Les voy a dejar el video ahí por si no lo han visto que lo vayan a ver pues en sephora me compré tres cositas hace poco pero como a uno siempre le regalan más o sea, te regalan tres muestras que tú elijas de cualquier otra cosa aparte que esto lo compré en el mes de mi cumpleaños entonces me regalaron otra cosa de bien chivo entonces, vaya, les voy a enseñar primero lo que compré para empezar compré estas sombras de Kat Von D que se llaman Shading Light que traen, que son cuartetos hay varias opciones pero yo elegí este en este video que está aquí donde les hablo de la comida sin gluten que hay aquí en El Salvador en ese video yo andaba usando un look de ojos con estas sombras y déjenme decirles que son súper hiper pigmentadas duran todo el día los colores me encantan y son mate, las cuatro son mate y realmente el empaque o sea, no hay nada de eso que no me guste sino que me encanta me fascina últimamente uso más días sombras porque tengo estas sombras estoy encantada con ellas aquí en El Salvador de hecho venden estos cuartetos de Shading Light de Kat Von D en una tienda que se llama Brands Makeup Store que yo les hice un video acerca de esa tienda hace poco pero yo no sabía entonces lo compré en Sephora pero si tú lo quieres comprar aquí en El Salvador hay ahí aparte siempre de Kat Von D me pedí uno de sus labiales líquidos en el tono Damned ahora le voy a poner aquí el video donde yo estaba usando este labial pero créanme que no me gustó siento que pues no es barato pues de Kat Von D y realmente me resecó tanto los labios que era espantoso o sea, ahí se ve lindísimo o sea yo cuando vi me siento un poco decepcionada porque yo vi videos en YouTube acerca de reseñando estos labiales líquidos de Kat Von D y todo el mundo dijo que ay que chivo, que lindos, que bellos, que deliciosos me encantan y honestamente nadie me advirtió que iban a ser tan resecos y tan complicado ponérselos yo no sé si es específicamente este tono Damned y que todos los demás son perfectos y este no pero qué casualidad mamita lástima de verdad fue una compra así como que la reí y por último vi que este tratamiento para el cabello tenía muy buenas reseñas a mí se me acabó mi tratamiento de macadamia yo uso de medias a puntas entonces vi las reseñas de esto en Sephora y a todo el mundo le gustaba es de la marca Amica y es una mascarilla nutritiva para el cabello entonces te lo pones lo dejas un rato después te lo quitas y se supone que hace muchas bondades para tu cabello yo apenas lo he usado un par de veces entonces no les puedo decir si es verdad pero como les digo tenía muy buenas reseñas en el sitio web huele delicioso bueno eso fue lo que yo compré pero por ser el mes de mi cumpleaños me mandaron a regalar dos productos de Marc Jacobs es una marca bueno todas las marcas que venden en Sephora son muy lindas son dos mini productos uno es un delineador negro que se le da vuelta ¿verdad? no hay que sacarle punta es súper cremosito negro me encanta y es bastante duradero en los ojos y es como muy muy fancy el empaque y también un labial en el tono Kiss Kiss Bang Bang este es el tono no es el que ando ahorita pero se parece mucho este que ando ahorita es más glossy este es como más mate pero es súper súper cremoso y súper humectante y duradero o sea la fórmula de estos labiales es impresionantemente buena y el tono que me enviaron me encanta porque es algo que uno puede usar todos los días y luego como siempre te mandan tres muestras que tú eliges ¿verdad? yo elegí de la marca Benefit un corrector de ojeras que se llama Boing y es así tipo como cremita y lo he estado usando también como para primer de sombra porque me empareja el tono de mis párpados y no se quiebra en la cuenca para nada así que es algo reseco pero siento que eso es bueno porque si es como demasiado húmedo en mi rostro brazo más que todo en mis párpados grasos se quiebra y se hace grasoso súper rápido pero quizás para abajo de los ojos pues tengo otros productos que prefiero ¿verdad? y trae su espejito miren qué cosa me peña luego también me mandaron a regalar de Glam Glow un tratamiento llamado Super Mod yo ya lo he usado esta vez pues es una muestra para una vez entonces no la he usado pero en otras ocasiones ya la he usado y me encanta porque te saca todas las impurezas del rostro y también me mandaron a que probara un bálsamo para alrededor de los ojos de la marca Algenist Algenist yo he probado otros productos de Algenist y me han salido muy buenos pero este contorno de ojos no lo he probado yo soy fiel devota de la marca Dermalógica pero pues siempre hay que estar probando cosas nuevas bueno esas fueron las copritas que hice hace poco en Sephora no olviden revisar cómo es que hago yo para desde El Salvador poder traer todas estas cosas que supuestamente solo llegan a estados soy Alicia Compra gracias hasta la próxima ¡Hasta la próxima!